para 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 un momentito volvamos 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 no vamos a decir esa frase típica vamos a decir esto y esto quedaría así papá pero qué ha pasado aquí qué es esto no me no me lo creo no me lo creo como está muy bien muy buenas tardes muy buenas noches de parte del mundo se encuentran aquí de monkey boy compartiendo y comentando es un nuevo vídeo y bueno en este caso que vamos a hablar voy a hablar antes de poner el gameplay porque la verdad y hasta yo sé lo que hablo les juro por mi mamá que yo no sé ni qué comenté yo la verdad que lo que iba a hacer en ese vídeo era subirlo directamente a mi página de facebook para ver que yo todavía no me fui que fue algo muy pajero de mi parte no seguir en el canal una porque ya vivo solo o sea tranquilo para grabar y yo por pelotudo por decirlo así no quería grabar es que la verdad no es pelotudo sino es pajero voy a poner en el vídeo la única verdad es lo que algunas veces se pierde una vez se gana algunas veces se pierde pero no es que se pierde todo si no es pierde muy poco y ya lo verán porque realmente en este vídeo son dos carreras de armamento que jueguen el counter y bueno la verdad para mostrarles que yo no me fui vamos a estoy ya viendo el ingeniero ya vamos a perder los productos y todo o sea no ahora sino la semana entrante así que bueno esperemos que todo salga bien podríamos traer todo lo necesario y ya empezar con los ejemplos porque la verdad es que ya el canal creo que lleva dos años y no lo he festejado así que bueno piensen después de todos los ejemplos van a tener otro igual que este y bueno por lo menos nos ponemos una meta de llegar a mil suscriptores porque la verdad yo desde que entré al canal dije lo máximo que voy a llegar base a 10 y la verdad es que esos 10 no se multiplicaron por los dos ni por tres sino por 300 personas que la verdad me siguen este día y la verdad que están confiando en mí la verdad quieren que yo siga en el canal y la verdad es que yo no lo hago por eso quédense al final del vídeo porque la verdad no quiero dar más charla y por favor hasta aquí lo dejamos hola todos suscriptores hola bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de monkey boy estamos aquí en un competitivo y bueno la queremos ganar vamos a intentar ganarle le voy violando pero primero como 12 partidas jugando prácticamente y la voy o sea voy saliendo los tres primeros lugares si compañero moriste la concha de tu hermana loco no loco vamos a ir por acá hay no hay no vámonos puta madre vámonos moriste hay no hay no hay no madre mía madre mía willy vamos compañero que vamos a ganarla porque yo soy el monkey papá no 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 qué me dice monkey hacker qué monkey hacker papá el monkey es más virgen iba a decir no loco 86 loco no me jodan madre mía vale y loco no a ver al concetra tal monkey toma ya vámonos monkey a ver por acá no loco que manqueada no 36 no la puta madre toma ya vete a dormir vete a dormir y ven que te pasa loco madre mía madre mía acá viene no no viene ahí viene ahí viene vámonos toma ya que crack madre mía el monkey muchacho como pega parece un alto hacker vámonos no 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 qué 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 hola galer vámonos si te había visto compañero cómo no compañero vamos a intentar no pelotuarla como siempre como esta vámonos salte 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 que te opa opa muchachito compañero que te mueres no es que no no me jodan loco muerete compañero no es que no se mueren loco no 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 me jodan toma ya si yo llevo algo llevo llevo manos loco no no llevo hack loco para confiar yo llevo manos soy plata 5 y no me considero muy bueno para su información loco es que yo no me considero tampoco tan bueno en el counter es más porque a mi me gusta disfrutarle un hobby por favor salte compañero ya estamos pumba por favor que manqueada la que he hecho chaval madre mía willy a ver donde están estos mancos boludo después estoy escuchando música con lo de color porque me estoy motivando un poquito y no escucho bien o sea así que bueno esperemos que haya sido una un lindo un lindo día para entrar al canal y agarrarla a full a ver si podemos paquearnos a uno no no por favor que manco dios mío loco y yo y yo no 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 me jodas no me jodas no que hijo de gran puta madre loco toma ya por favor loco es que a ver concentrémonos bien no es que mirala que me iba a hacer pegué un tiro no crean que no tampoco no me considero stack ni nada soy soy como un jugador soy plata 5 sino hay alguien ahí pero están acá miralo miralo bueno yo lo vi todo el mundo lo vio loco mira esta con la esta con el car 20 el auto no toma iba a ser un headshot completo que hace ahí compañero a ver a ver a ver que la erra que la erra ya sabía toma ya es que loco muy difícil es que acaba de venir uno toma ya o sea lo reventaba yo o lo reventaba esto toma ya o sea vete a dormir loco que te apunta loco que apunta no 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 te apunta perdón toma la eh mira mira eh que te hace eh eh compañero mira con la auto no morite loco ahora si no loco deja de joder a ver puta madre loco a ver a ver la vamos no hay nadie compañero por favor vamos a un momentito pero que manqueada loco por querer cambiar la música vamos con la UCP uy la UCP papá estoy malísimo no papá cómprate unas manos loco que malo buen chif y viste con la vida que tenía me fuera a ver toma ya y me la llevo loco que banco loco vámonos vámonos que la alcanzamos está arribita ustedes lo vienen yo lo vi señores vámonos vámonos monkey por favor vámonos vámonos revientarlo la negué loco le pedí doce lo más bueno dice que hay que conformarse con lo que pueda tomala es que se te moría una de dos se murió me moría yo acá no se puede morir No Tomala Tomala, ya lo sabía, loco Tomala Vámonos que lo hagamos Vámonos Vámonos, ¿con qué? No, le pegué una Uy, 80 le pegué en la cabeza, loco Vámonos Si no la sacamos El monkey va con faga Vámonos 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 No, 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 no Vámonos, loco Y bueno, lo saben, chicos Esa nos contamos bien al máximo Hicimos un 32 y 19 Vé bastante bien que vengo Vengo haciéndolas muy bien Así que va Eh, vamos con el siguiente mapa, loco Porque si no Aquí no se termina, loco Aquí no se termina Vámonos Y bueno, gente Estamos en la segunda partida En este vamos a intentar hablar sobre el canal Lo que va a pasar Los nuevos cambios Y todo esto Bueno Como les dije Eh, ahora Vale, no, no, no puede ser que No puede ser que No, o sea Vamos, sí, señores Esta partida es como que Mmm, más A ver, loco No, madre mía, Willy Es que no lo vi No lo vi A ver, señor Tú, señor A ver, tú, tú, tú Sí, tú eres mío Tú lo... O sea, me quitaste bastante vida Pero eres mío, loco Uy, no lo vi Uy, no lo vi a ese ¿Puedes creer que no lo vi, loco? O sea, estaba ahí Y no lo vi Son cosas de la vida Tomala Eh, eh, eh Por favor Por favor, loco Pero Vámonos bien No, no O sea No, 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 no ¿Dónde estás? Raten Vámonos Es que el monkey Papá El monkey sabe lo que hace, papá Y ahora No quiero Spolear nada Pero dicen que Las cosas bajan en la Argentina Bastante Así que, bueno Me dirán ¿Qué va a pasar con eso monkey? Que bajan las cosas Eh, ya nos copiamos, loco Ese que se metió Fue de hoyo, eh Vámonos Es que el monkey, papá Es que el monkey, papá Ay, loco Ay, loco Ese los Lo vi al Entre La puta que los parió, loco La puta que los parió Vámonos Ya era mío, ya Era mío, loco Era que eras mío, loco No puede ser esto No, no Es que yo quería subir Qué mierda Toma Monete No, es que no sale el click Es que Me oigan manco Porque Me dirán Pero, Sergio O monkey Los flechitos están ahí apuntando Es que no llega Es un arma de corta distancia Me copeta Qué mierda Querebo que sea Mirá Mirá, bueno Mirá 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 Ahí hay uno Mirá Mirá No, no, papá Es que Moriste, loco Moriste Ay Mirá Esta es mi hermano Me la pudo morirte, papá Le digo La 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 Si la puedo sacar En el Star Trek Factory News La voy a llamar La Coya Porque, o sea Toma, boludo O sea Ya me bastó Ese Dije No Hola, WP Loco ¿El Padme está haciendo ese? Hay uno arriba Uh, le pegué las piernas Uh, le pegué Bueno, bueno, bueno Voy perdiendo la, o sea Me va ganando el libre asco No, por mucho, porque La auto noob, o sea, es la que Revienta, toquete Uff, siempre al top La, esta ahí, la negué La puta madre, ah, ya sé dónde está Gato Ahí siempre se pueden cambiar En esa ventana cobrada ahí, la que estoy apuntando Pero normalmente ahora no lo están haciendo O sea, eeeeh Por favor, no, 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 no me vas a llevar a mí No, o sea, está bien Bastante bien, lo hice bastante bien ¿Cuándo voy? Mirá papá, voy Y uno y trece, boludo, o sea Me están llamando Por favor, le voy a, eeeeh Por favor No boludo, o sea, me llaman Y pierdo la partida, o sea, pierdo boludo Por favor, más abajo Más abajo Eeeeh, guatito, guatito, guatito Guatito, guatito, guatito Como allá, en la cara En la cara, en la cara, en la cara En la cara, en la cara, en la cara Mira, o sea Y con la andegue, para decir, papá Alto manco, pero bueno Oh, loco Es que me llaman y no puedo contestar, chabón Cabrón, yo sé que está acá Nooo, me cago en el tío A ver Oh, hola, lo que vi ahí, lo que vi ahí Madre mía, huele Nooo 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 Toma, ese Es que es mío, loco A mí cuando juego en mi barrio, es mío La persona es mía, machito Eh, la vamos a perder, perder Nooo Nooo Qué más querés, macho Nooo Nooo Madre mía, huele Madre mía, huele mía, me mata, me mata Es que... Joder Toda la gente Ahí está, viejo No me jodas, 86 y 3 No me jodas Es que sí, me jodas Es que sí, me jodas Ese Viste, o sea Para que ve aquel Monkey Eh ¿Cuándo? A ver Sabía que ya el Monkey muo o morero O sea, porque ese lugar es debido a muerte Ojo ¡Luis! Pero que te pasa, loco Pero que te pasa a ti, loco Que te pasa, mancos Que manco, el monque loco 56 Manco, manco Me llamas a mi Me cago en loco, y me invitan A ver, por favor Por favor, monque Es que encima me cae ¡Loco, no! Me cago en ti, loco Bueno, me voy a jugar un competir Porque realmente me están invitando Y bueno, espero que le haya gustado Capaz que no fue muy, mucho, muy bien explicado Porque lo que más quería demostrar es que Yo sé jugar al counter Así que bueno Muchas gracias por ver este video Y lo voy a explicar ahora en un simple vlog Porque realmente cuando juegas Sos otra persona Y bueno, así que Nos vemos en el siguiente video Hasta aquí fue el gameplay Realmente espero que les haya gustado Sé que no duro, no sé si duro mucho Pero bueno Lo único que quiero decir en esta parte del final Es que gracias a estos 300 suscriptores Y si entendieron el video Porque realmente fue muy pete En parte ese día estaba Como muy exaltado O sea, con mucha adrenalina Y empecé a jugar el counter Pero de una manera distinta A lo normal Así que bueno Espero que les haya gustado Realmente voy a estar haciendo un torteo De 10 dólares en Steam Y si Concretamente Tienen que ser los suscriptores Los 300 que tengo justo Y Tienen que seguirme En mi página de Facebook En mi Twitter En Instagram Porque voy a estar En esos tres Ficándome bien Cuando esté el ganador Por supuesto Si el ganador No cumple con esos tres requisitos Por supuesto Quedará eliminado Y volveremos a hacer Otra vez El sorteo Así que bueno Espero que ya Porque ya saben Donde están mis páginas Y bueno Espero que les haya gustado Espero que me sigan En mi Twitter De Monkey Boy YouTube Después Mi Facebook De Monkey Boy Oficial Y Instagram Que es de Monkey Boy Oficial Si no me equivoco Y bueno Gracias a lo otro Y al banner Que me hizo JJC Que está En mi lista De reproducción De amigos De YouTubers O sea Lo que hay que darle a amar Y bueno Realmente José se me haré Te bastante No es que ya Siga haciendo videos Pero hace muy buenas O otro Y todo Así que Un gran abrazo Para él Y feliz cumpleaños No te he saludado Pero me he acordado De los comentarios Y bueno Espero que les haya gustado el video Si quieren más videos Todos No olviden que quieran Estar suscritos Hasta aquí De Monkey Boy Comparte los favoritos Like Suscríbete Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!